Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Asphalt 9 Hoy os traigo la continuación del vídeo anterior que parece que os moló, ¿vale? Porque tienen muchos likes y muchos comentarios diciendo que sí, que sube este juego Y muy poquito dislike, la verdad es que me encanta que apoyéis las series del canal Como os digo, vamos a continuar la historia y vamos a intentar sacar ya por fin el BMW Z4 ¿Vale? Ya que estamos aquí en esta, que nos faltan dos carreritas solamente, ¿vale? Que es, pone plano, ¿esto qué es? Salto de nieve, en una quedamos segundos, ¿vale? Pero... termina menos el puesto 3, tal, tal Y aquí tenemos que terminar al menos el puesto 2, ¿vale? Nos dan un plano, plano, sí, plano significa que nos dan un plano del Z4 Y podríamos utilizarlo, ¿veis? Que nos quedan ahí, si veis abajo el BMW Nos quedan dos, ¿vale? Tenemos tres de las cinco Así que, perfecto ¿Podemos mejorar el coche? Vamos a seleccionar este, ¿vale? Vamos a mejorarlo un poquito porque el Mitsubishi Lancer, la verdad es que me encanta O sea, está muy chulo Y a ver si podemos mejorarlo a dos estrellas A ver, ¿esto qué es? Temporada de historia Tienes cero de ocho Ocho para subir estrellas Eso es... Interesante Ah, vale, vale, vale Ya lo tengo... lo voy pillando, lo voy pillando O sea que, no mejorando esto Vamos a mejorar las estrellas Sino que mejorar las estrellas Significa que tenemos que hacer temporada de historia Novato de clase D y principiante de clase D Vale, vale, vale Me mola, me mola Vale, no vamos a mejorarlo porque tenemos poquito dinero Pero vamos a jugar directamente Rango recomendado, 474 Nosotros tenemos un rango superior de 500 y pico No me acuerdo ahora mismo de qué rango somos Bueno, de qué rango es el coche En verdad, es el coche el que tiene rango Bueno, nosotros Eh... me coloco el micrófono bien Perdón, si ha hecho ruido Pero... Vamos Ahí estamos ¡Avalancho! ¡Avalancho! ¡Lujo! Uno y... ¡Uy! Casi nos cargamos a ese Impulso de nitro Proporciona una... Que sí Cuando la barra de nitro se llena Pulsado a veces el botón de gatillo Que sí, sí, lo sé ¡Dios! ¡Esto no lo sabía! ¡Esto sí que no lo sabía! Mejor por aquí Está lleno ¡Hiperespacio! No mató a nadie No mató a nadie Vamos a hacer el salto La leche ¡Oh, sí! Ganamos Pero... Pero del tirón Chaval ¡Qué pedazo de victoria! ¡Oh, oh, oh! Sí, nena Hoy ha molado No hemos cargado un pavo La avalancha esa Ha estado Justa como un pepino en un culo Bien, bien ¡Uf! Vale, vamos a recoger Las recompensas Perfecto Y ahora Nos queda solo una Para tener el BMW Z4 Una ficha de plano ¿Vale? Eh... Te lo estás pasando... Ahora no lo voy a hacer Lógicamente Porque estamos Grabando el vídeo Así que... No ¿Vale? Mira, 10 fichas Podemos conseguirlas Ya tenemos 69 Y vamos a hacer esta Y vamos a siguiente Vamos a empezar la nueva categoría ¿Vale? Y vamos a conseguir el Z4 Que tiene un rango de 518 Y nosotros tenemos el Mitsubishi Lancer Evolution Eh... A 581 Pero Sin embargo Este llega a 791 Y el BMW Z4 Llega a 500 A 500 Perdón A 859 A mí, sinceramente Me encantaría Hola DS Etense ¡Uuu! Eso es un Citroën loco Volkswagen XL Sport Concept Mmm... Me gustaría Llevar el Nissan 370Z Nismo Me gusta ese coche ¿Vale? Me gusta mucho El 350Z Es un coche Del que me enamoré Y... Estaría de puta madre Tío Tenerlo Sinceramente Pero tenerlo real Sin nada de tonterías De juegos Tenerlo real Eso sería la hostia Vale La carita dice Que va a durar 90 segundos Vamos a ver Es un Sprint Ojo que aquí hay muchos más coches De lo... De lo que hay Normalmente ¿Eh? Vamos, chicos Estos corren, ¿eh? Estos corren mucho Este que voy a Nockear Ese que acabo de Nockear Toma Doble O nada Amigo No te pongas en medio Vamos Pedazo de Nitro ¿Eh? Hemos pillado ahí El primero Mierda Estoy jodido Estoy jodido Estoy montado Encima de el coche ¡Dios! ¡Dios! Atención Que se viene ¡Lol! Mierda Mierda Absolutamente Mierda Hay uno Que está Por delante De mí ¡El tren! ¡El tren! ¡El carrerón! Vamos Y la meta He llegado a la meta Sin Nitro Y sin nada Digo ¡Buah! Tela marinera Tío Tela marinera Como mola Como mola ¿Eh? Ha estado tremenda Tío Está muy guapa Esta carrera Tenemos el BMW Z4 Señores y señoras Ahí está Vamos Temporadas Completas Vamos a ver Si tenemos más Por aquí No Vale ¡Uuuh! Ha molado muchísimo Tío Enhorabuena Has recibido Estas recompensas Una nueva temporada Desbloqueada Esto mola Y Enhorabuena Tiene suficientes planos Para desbloquear Un nuevo coche Desbloquear Amigos Desbloquear Ya tenemos El BMW Z4 ¡Ya! Ahora sí que sí Joder Vale Enhorabuena Temporada completada Vamos a la nueva temporada Que está aquí Vale Ya sabéis que Todas estas son temporadas La serie se puede hacer Un poquito larga Pero si os gusta Seguiré subiéndola Si veo que hay decadencia Diré Pues ya veremos Aquí Posiblemente Nos den un camaro ¿Vale? Isla encantada ¡Uuh! Isla encantada Objeto 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 leño Vamos a probar el BMW Aunque este está un poquito Ya sabéis Mejora Vamos a mejorarlo Un poquito del tirón Nivel 1 Y el 2 Un poquito más Aceleración Tenemos que darle un poquito De aceleración Vamos a gastarnos aquí Unos cuantos dólares Eh... Manejo Manejo Un poquito Un poquito Tampoco tanto Y nitro Pues vamos a darle Un poquito más Vamos allá Y vamos a jugar Estamos a 624 ¿Vale? He mejorado bastante El coche Sin probarlo Así que posiblemente Me la haya jugado Bastante Porque si no me gusta ¿Qué? Vamos ¡Vamos! 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 Está muy guapo Pero se voy a desplazar Si puedo ¡Sí! Puedo ¡Hijo de perra! ¡Híper despacio! ¡A ese no lo voy a dar Pero me da el a mí O sea que estás jodido Amigo Oye Nitrito Para delante Vamos a seguir Como vamos ¿Vale? Vamos a seguir así ¡Uh! ¡Se ataco! Y ahora sí La meta está aquí Compadres ¡Yeah! Como mola ¿Eh? Está terrible Tío Terrible Vamos allá Siguiente Carrera Vamos allá Vamos a recoger esto Mejor realizada Esto también Venga Vamos Aquí ya tenemos 72 Fichas de estas Has desbloqueado Tienda de sobres Cartas Hagamos ahora Con sobre de plano Gratis ¡Uh! Tienda Vamos a ver Esto puede molar Mucho Amigos Mira Una gratis Vale Toca el botón Gratis Para conseguir Uno de estos planos Vale Atención Ojalá A ver A mí me gustaría El ZL150 El Camaro Normal Hostia El Camaro O el Nissan 370Z Me gusta Me gusta ese coche A ver ¿Qué más puede salir? Ay no podemos verlo Venga va Pues vamos a darle a gratis Atención Si es un 370Z Si El 370Z Amigos Nos faltan 8 más Para desbloquearlo Pero Os digo una cosa Tío Los puntos aquí ¿Qué pasa? Mira dice Vuelve cada 4 horas A por otro sobre gratis Esto Puede estar Muy bien Muy bien Eh Mira Echemos Un vistazo Eh Vale Este Puedes utilizar Fichas Para comprar Un sobre O comprar 10 sobres Con un descuento Uh Uh Compremos un sobre Esta vez es gratis Ojo Ojo que es gratis Vamos a ver el coche Que nos sale Este es el pack Eh Dorado Vale Un DS Eint Etense Etense Vale 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 Garaje de nivel 1 Garaje de nivel 1 Vale Todos los que están Vale Y este 75 Icona Vulcano Titanium Coche destacado ¿Esto qué es? Vulcano Titanium Lican Y Presport Mira te puede tocar 15 3 3 3 Eh 3 de este Hostia 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 Ojo que esta Renta eh Ah Pero también te pueden tocar De estas Ja 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 Esto ya me dolería Y azules también Ojo Que te pueden tocar Azulitas también Vale ¿Qué os parece Si hacemos Una cosa Y Mira Por ejemplo Yo tengo 72 Me faltan 3 Para tener 75 Y comprarlo ¿Vale? Porque si no tengo que gastarme Dinero real Y tal Y cual Y esto no me mola Entonces Eh Vamos a darle para atrás Vamos a intentar Conseguir Eh Necesitas 3 Tal Vale Pues hacemos, esta ya la hemos Hecho, esta Barco fantasmas, venga, vamos a barco Fantasmas, ah, ya tenemos Estos dos aquí, yuhu Ah, pero este son Veinte, y este son diez Ah, amigo, amigo, amigo Vale, vale Vamos a pillarnos el BMW Z4, que parece que nos ha gustado Y vamos a ponerle algo nuevo, ¿no? Que colores oficiales necesitan esta estrella Claro, colores oficiales Vamos a ver, este no, este mierda, este está bien Este mola, este no Este, mmm Bueno, bueno Negro también mola, me ha gustado naranja Más que un poquito rojo, vamos a ponerle El naranja, tío Unirte al club, vale, no me puedo unir al club Todavía, así que, pues Pues lo dicho, vamos a jugar Chicos, directamente, vamos a jugar Perdón Por la tos, pero es que Tengo muchísima hoy Es que creo que tengo un poquito de alergia, no estoy Resfriado ni nada Simplemente es un poquito de alergia Y ya está Barco fantasma Interesante Venga, vamos por allá Ese Nissan lo quiero yo Ojo Nos vamos por la izquierda, ¿eh? Por la izquierda, recordad Vamos a hacer aquí así ¡Hostia, loco! Bueno, casi me da, ¿eh? Falta un pelo para que nos dé Recordad que este juego se puede Conducir automáticamente solo, ¿vale? O podemos elegir nosotros si queremos conducir En este caso yo estoy conduciendo Si quiero ir para la derecha, derecha, izquierda, izquierda Puedo conducir yo ¿Vale? ¡Muy per espacio! Esos dos mitros ahí han sido la pura clave Ya tenemos la meta, tío Quiero, quiero algo más difícil Algo más Un reto más Grande ¡Uh! Mira, 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 mira He dicho que nos faltaban tres Uno Dos Tres Y una más de regalo Vale, vamos a hacerlo en las cartas, ¿vale? Lo de los sobres Pum, pum Siguiente Es más, es más Vamos a hacer una cosa aún mejor, ¿vale? Mira Cinco mil pavos Chaval, venga Hostia Vale Vamos a hacer una cosa más, ¿vale? Voy a hacer este Primero ¡Uh! Mira, 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 mira Va a ser nuestro, va a ser nuestro A 556 Pero se puede mejorar a 910 Este a 859 A lo mejor Y este a 990 Va a rentar mucho más este Va a rentar mucho más este Vamos a coger este Vamos Y vamos a ver, chicos Vamos a ver Yo digo, a mí el juego me está gustando mucho Es bastante frenético Y me mola, ¿sabes? Este tipo de 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 juegos ¡Uh! ¡Selvie! ¡Track! Estos son palabras mayores, ¿eh? Aquí hay cochazos Nosotros nos vamos por aquí ¿Dónde venías tú tan rápido? ¡Oh, amigo! Te pillo a ti y te destrozo ¡Oh, sí! ¡Oh, doble! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Otro más! ¡Triple! ¡Triple muerte! ¡Triple muerte! Vale No vamos a hacerlo todavía No veo la meta Vamos a hacerlo por aquí Están escapando Creo que voy a perder, ¿eh? Está saltando para acá Vale, nos queda muy poquito para esto Y ahora sí es el momento ¡Es el momento! Que no nos paren Que no nos paren ¡Ostras, ostras! Me está pegando por detrás Ojo que ese No ha intentado hacer la La guarrilla Pero te doy a ti, compadre No tenemos nitro Ni tenemos nada Estamos jodidos, ¿eh? Estamos bastante jodidos Vamos por carretera Y ahora sí que sí Nos tiramos para acá Con el nitro ¡No! La meta estaba ahí Pero vamos primero ¡Vamos! Y vamos con tanta ventaja Que me ha dado tiempo A reiniciar ¡Oh! 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 ¡Cómo mola, tío! ¡Qué bien, chaval! ¡Qué bien sienta la victoria, tío! ¡Vale! ¡Uf! Vale, vale Tenemos más fichitas ¡Pam, pam, pam, pam! Llegará un momento En el que no tengamos fichitas Y nos comamos los mocos Y tengamos que pagar Para los sobrecitos Ya verás Repostaje completo Para todos los coches ¡Yeah! Me encanta Vale Pues vamos a hacer una cosita A ver, un momento, un momento Un momento Obtienes puntos de reputación Después de cada carrera En un club Los puntos de reputación Te proporcionarán Más O sea, te proporcionarán Variosas recompensas ¡Vamos! Venga, vamos a hacer un club ¿Vale? A ver, has desbloqueado Los clubs Únete a un club Para compartir consejos Con tus compañeros Y conseguir recompensas En equipo Vamos para allá Mi club Vamos a hacer un club ¿Vale? Eh, vamos a crearlo Club Eh, vamos a poner Brax ¿Vale? Lema del club Eh, vamos a poner Eh Uy, perdón En lo que sea Pero el mejor Ahí está Vamos a hacerlo público Aquí Aquí Eh, ubicación Va a ser España Lógicamente Pues yo soy de España Pero creo que os podréis Meter Eh, todos ¿Vale? Invitaciones de club Interesante Eh, ¡oh! ¡Qué hijos de puta! Que me cobran 50 De estas Por hacer un club En lo que sea Pero el mejor Ahí está Brax Eh, perfecto Hemos hecho el club Me han cobrado los 50 Tío, no me lo puedo creer Macho Esta es la reputación De tu club Cada miembro del club Conseguirá reputación Completando carreras En cualquier modo de juego Eso es Eh Vale Perfecto Los puntos de reputación Del club Desbloquean recompensas Por hito Eh, cuanto mayor sea La reputación Más recompensas Se conseguirán Las recompensas Por hito Estarán disponibles Para todos los miembros En el club En cuanto se desbloqueen Entonces Si vosotros tenéis este juego Vale La temporada termina En 11 días Ojo La reputación del club Se inicia cada vez Que se acaba La temporada del club Eh, esta cuenta atrás Eh, temporada actual Vale Eh, clasificación Vamos a ver la clasificación Joder me Cachis en la masa La loco Que vamos a tener Lo difícil Ja, ja Miembros Vale Pues aquí Estoy yo Vale Esta pestaña Muestra a quienes son Vale Pues si vosotros Queréis uniros a un club Vale Si queréis uniros a mi club Lo tenéis Eh, muy fácil Porque lo tengo público Vamos a ver esto Escribe aquí Ah, mira Esto es para el club Interesante Vale Vamos a ver Cómo se puede Eh, unirse a un club Porque Eh, aquí necesito esto Club Eh, bueno Vosotros al no tener club O si os salís o algo Podéis meteros Podéis meteros en el club Entonces Bueno Me acaban de llamar por teléfono Y he tenido que salir un momento Pero Eh, ya estoy de vuelta Y lo que quiero deciros Es que No sé cómo podéis uniros Uniros al club Simplemente Al descargaros El juego Podéis Eh, crear un club O Uniros a un club Y parece que Que de esta manera Pues yo ya lo he creado De acuerdo Eh, aquí está mi club No puedo darle a otra cosa Siguiente En dos horas Bueno Eh, aquí podéis abrir sobres y tal Pero es lo que os digo Eh, para uniros al club Pues tendréis que buscar mi club Se llama Brax Y vamos a hacer esto A ver Abandonar el club Vale Se puede abandonar el club Eh, invitar A un montón de gente Bueno, pues aquí Podéis uniros porque está público De acuerdo De hecho Lo pongo aquí Está totalmente público Restringido No Público Si tenéis club Pues Y queréis uniros a mí Porque si estáis solos En vuestro club Pues es mejor que os unáis a mí Para conseguir más recompensas Porque yo voy a seguir jugando Y mucha gente también se unirá Espero Y creo yo Abandonéis el club Y Ya está Mira Etiqueta del club Eh Almohadilla CF8C Pues supongo que será Que será eso Lo que Lo que tendréis que buscar O Brax No sé No sé cómo se busca Porque no quiero abandonar el club Básicamente porque Vean que me acaban de quitar 50 monedas de estas Pero bueno En el siguiente vídeo Lo que vamos a hacer Es Atención Lo de los sobres Vale Voy a intentar abrir Uno de estos Voy a intentar conseguir Todo lo que pueda De esto Vale Y también abriremos Pues más sobrecitos De acuerdo Así que Mira Antes de nada Vamos a ver Reproducir Tendrá un anuncio A ver Ver anuncio Si hay anuncio Yo lo quito Vale A vosotros no está No No lo veis Pero yo sí Vale Me acaba de saltar el anuncio Eh Me puede que Que puedo descargarlo Y tal Y ahora sí que sí Vamos a abrir el El sobrecito Aquí está Vamos a ver 1500 textos Y ya está Y ya está Puedo ver otro anuncio Y me dan otro Venga Hasta luego Compañero Pues Nos vemos en el infierno Eh Si son ilimitados Se puede ganar Bastante pasta Porque La pasta que ves Viendo un anuncio De 30 segundos Lo haces Con una carrera Pero bueno No quiero Ver más Simplemente Era por probar Y nada Abriremos Próximamente Varios sobrecitos Me gastaré un poquito De dinero Para que sea llamativo Si veo que El juego va bien Nos vemos en el siguiente Con más y mejor Adiós